soy ramón herrera chela abogado y asesor en materia agraria a nivel nacional con el tema qué pasa si no voy a las asambleas de elegido o de la comunidad tienes algún asunto tema o problema relacionado con este vídeo con este tema que abordamos comunícate al teléfono 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 atendemos a nivel nacional y desde el extranjero puedes cotizar tu asesoría sin ningún compromiso dado por hecho que la asesoría es simbólica en relación al valor que tiene tu asunto o problema te invito a inscribirte a suscribirte y seguir el canal de youtube ramón herrera chela y vas a encontrar muchísimos vídeos todos relacionados con asuntos ejidales agrarios desde el enfoque legal es cuestión de que entres escribas la palabra o la frase del tema que andas buscando enseguida le anotes mi nombre y ahí te van a aparecer los vídeos completamente gratuitos que te van a hacer de mucha ayuda este tema aplica por igual para ejidos y comunidades para mujeres y hombres qué pasa si no voy a las asambleas de elegido de la comunidad ojo como ejidatario mujer o hombre como comunera comunero tienes derechos tienes beneficios tienes privilegio de eso que no pagas impuestos en relación a tus tierras no pagas predial de la parcela nada más pagas impuestos cuando ya se regulariza como propiedad privada pero mientras te sujeta a la ley agraria no pagas impuestos eso no los privilegios pero también tienes obligaciones tienes responsabilidades la principal de ellas es acudir a las asambleas pues para que participes de hecho es una obligación es un derecho para que participes para que opines para que te propongas como candidato etcétera y te involucras pues en los debates que se generan al interior de la asamblea incluso para que tú propongas temas que consideras importante que sean tratados y que te respete el voto a favor en contra o que te abstengas en fin sobre todo en temas de elecciones y entre otros asuntos más importantes que se deben de tratar en la asamblea pero qué pasa si no vas pues te van a sancionar o te van a castigar con alguna multa en dinero que tienes que pagar o algunos ejidos de acuerdo a su reglamento interior te pueden restringir tus derechos como no dejarte tener voz y votos como no darte tu cuota de dinero como no permitirte participar como candidato a las elecciones del consejo de vigilancia del comisario de gidal o de bienes comunales no expedirte constancias de posesión que en ocasiones se ocupan o cualquier otro documento que necesites por parte del comisariado porque ojo a manera de conclusión y advertencias también los acuerdos de asamblea son válidos para todo mundo que integre elegido para los que estuvieron presentes aún para los que votaron a favor para los inconformes o votaron en contra para los ausentes o los faltantes son obligatorios si no puedes acudir a la asamblea justifica tu falta o tu inasistencia antes de la asamblea o durante la asamblea manda algún comprobante manda alguna constancia de que si estás enfermo de que si tu edad avanzada no te lo permite de que si andas de viaje o te fuiste de viaje que si traes algún asunto delicado con tu familia que si una enfermedad un accidente etcétera pueden existir y existen motivos que pueden justificar tu inasistencia pero tienes que avisar también muchos ejidos admiten que envíes un apoderado legal o un representante legal a veces con una carta simple esas que venden una papelera suficiente tienes ese derecho de mandar a un representante legal únicamente no se admiten representantes legales en las asambleas de elección o de rendición de cuentas de las finanzas de los dineros de elegido y tampoco en las asambleas especiales como cuando se va a aprobar el dominio pleno o cuando se va a regularizar alguna sección o zona de las tierras dentro del elegido si te encuentras en una situación similar a la que estoy platicando asesórate en serio pero con un experto con un especialista en el tema porque si no te pueden aplicar castigos y a veces por estar ausente nada más o por no justificar tu inasistencia tu falta tu ausencia a veces te aplican castigos también hay que reconocerlos que no había motivo si avisaste si mandaste a un representante o se te presentó un contratiempo de última hora y no alcanzaste a avisar y aún así te castigaron tienes el derecho de inconformarte de que te quiten ese castigo y en caso necesario tienes derecho a demandar ante el tribunal agrario para que te quiten ese castigo o esa sanción porque es una realidad en muchos ejidos hay personas que manipulan a la asamblea ejidal para que tomen malas decisiones como para que te castiguen de manera injusta de manera exagerada a pesar de que justificaste saber a pesar de que tenías un motivo así que ante ese tipo de situaciones asesórate legalmente nadie te puede negar el derecho a que te defiendas nadie te puede negar el derecho a que presentes demanda nadie te puede negar el hecho que protestas sin conformes para eso está el tribunal agrario para eso fue creado el tribunal agrario jamás te va a multar por presentar una demanda donde estás en desacuerdo con el castigo que te impusieron y quieres que te lo quite el tribunal agrario y ojo ahí aunque perdieron la demanda que el comisariado la asamblea demostrarán que sería motivo para castigarte aún así el tribunal agrario no te puede castigar simplemente dejaría las cosas así que tú cumples con tu castigo o pagues tu multa por ejemplo entonces este vídeo te sirve como una asesoría te recomiendo que llames para consultar siempre una segunda opinión en esos temas delicados y complejos no conviene quedarte con una primera opinión o con una única opinión consulta aprovecha la tecnología para recibir asesoría defiende tus derechos aprende a defenderte este vídeo es con esa finalidad insisto para finalizar que cuando no puedes ir a la asamblea manda un justificante o manda un representante ese es un derecho que tienes y nadie te puede negar por el hecho nada más de ser ejidatario comunero mujer y hombre y no importa si eres de los fundadores del ejido o de los nuevos ejidatarios tienes exactamente el mismo derecho y consecuentemente también tienes la obligación de ir a las asambleas así las cosas pues nos vemos en el siguiente vídeo de la serie